¡Suscríbete al canal! Y de alguna manera mete un poco de musiquita y todo queda muy poético y muy bonito. Este vídeo es en colaboración con Zaful, que personalmente, de verdad, de todo este tipo de tiendas así que recomendamos en YouTube, online, chinas, etc. Zaful es mi favorita sin duda. Sí que es verdad que igual no es la más barata, pero aún así tiene cosas bastante asequibles. Pero al fin y al cabo el precio es algo que vemos a simple vista y uno decide si gastarlo o no. Lo malo de estas tiendas es cuando en la foto sale una cosa y te llega otra. Cuando en las tallas te pone una tabla que luego es mentira porque aquí hacen la ropa muy pequeña, muy grande y no sé qué pasa. Y al final con estas tiendas vas un poco de miedo porque no sabes si sí o si no. Bien, pues la razón por la que me gusta tanto Zaful es porque a mí personalmente nunca me han defraudado. Y con el envío debo deciros que debe haber habido un error porque la última vez que colaboré con ellos la ropa llegó súper rápido. Entre 10 y 20 días puede ser, pero hice el pedido en noviembre y me ha llegado a finales de enero. O sea, es una barbaridad y obviamente ha habido un error con el envío porque yo he hablado con ellos en plan de oye, ¿qué pasa? ¿que no llegan las cosas? Así que supongo que esto no es lo normal. La última vez fue todo genial, pero seguramente en la página tengáis un apartado de preguntas frecuentes en la que ponga pues más o menos lo que suelen tardar los envíos. Así que chicos, no me enrollo más. Muchísimas gracias a Zaful por contar conmigo para este vídeo y espero que esta vez sí que os encante. Para empezar este haul les quería enseñar esta falda roja que es maravillosa y yo soy muy muy fan de las faldas. Tiene muchísimo vuelo y debo decir que es exactamente igual que la de la foto. Y debo decir que para mi sorpresa esta falda es bastante larga de longitud porque tengo las piernas bastante largas y me suele pasar que las faldas me quedan muy cortas, sobre todo las que compro online. Así que pues, muy grata sorpresa y pasamos con lo siguiente. Bueno, nadie se esperaba que me fuese a pedir algo así. De hecho, no es mi estilo, pero yo me lo imaginé con plataformas negras, alguna chaqueta negra o incluso calzas. Es súper cómodo, es como si no llevase nada y, sorpresa sorpresa, no es un vestido. Por dentro tiene una especie de shorts, una especie de pantalones, por lo que si hace viento o lo que sea, no se te va a ver nada. La calidad me parece espectacular y no os preocupéis por las tallas porque es súper elástico. Y de verdad, como si no llevaras nada. La siguiente prenda de la que os quiero hablar es esta camisa de cuadros cuyo estampado me encanta. Aunque como estáis viendo, llevo la camisa por dentro de la falda. Es súper larga, me llega casi por las rodillas y la única queja que le tengo es el bolsillo de delante. El estampado no cuadra con el del fondo y a mí es algo que me da como ansiedad porque las líneas están como torcidas. Obviamente eso ya se veía en la página, pero es que me gusta tanto que al fin y al cabo me da igual. Bueno, como veis, me pedí unos pantalones exactamente igual que la camisa, pero no, no os confundáis que no es un conjunto. Pasa lo mismo que con el vestido de girasoles, súper suelto, como si no llevaras nada y para verano esto va a ser increíble. Trae un lacito para que te lo pongas a modo de cinturón y no aprietan nada. Tienen una goma súper elástica, así que también los pedí de mi talla y me quedan genial. Lo siguiente que me pedí fueron dos jerseys más o menos básicos de invierno porque este invierno, amigos, he pasado muchísimo frío. El primer jersey que me pedí es este que veis aquí gris y me encanta. La verdad es que el cuello me encanta porque sí, es alto pero tampoco te asfixia, es súper amplio y de hecho lo puedes doblar una vez más para que no sea tan tan alto. Encima por detrás es un poco más largo que por delante y es un detalle que me gusta mucho, no sé por qué. Y sí que es verdad que los jerseys los he pedido detallas más grandes que la mía porque este tipo de ropa, jerseys, sudaderas y suéteres, me gustan llevarlos súper anchos para sentirme 100% cómoda. Me ha apañado el invierno. No sé si es que soy yo o que realmente es así pero en la página lo veía mucho más largo y es cortísimo. No me gusta que los jerseys queden tan tan cortos, me gustan más como el anterior, pues eso, que te tapan un poco y al fin y al cabo te abrigan que es su función. Así que pues ya veré qué haré con esto. Lo siguiente que me pedí fue una bomber y ya sé lo que me vais a preguntar, que de dónde son los parches. Y los he sacado de tiendas online como Aliexpress o Amazon y de mercadillos de mi ciudad. La bomber venía sin ningún parche, es absolutamente negra y por dentro naranja. Es una prenda súper básica pero que le da mucho rollo a mis looks así que pues estoy súper súper contenta con ella y sí, me faltan muchísimos parches por poner, ya la veréis en Instagram. Lo siguiente que me pedí en Zafull fue este bralette. Es una especie de sujetador pero que obviamente no sujeta nada decorativo que sirve para ponerse puesto con camisetas transparentes o con un jersey para que se te vean un poco las flores, etc. Pedí mi talla y aún así me llegó un poco grande porque es que la verdad es que es bastante elástico pero es precioso y me encantan las flores bordadas. No me juzguéis, no estoy loca. Ya sé que es febrero y que estoy llevando ahora mismo un jersey de navidad pero como os digo este pedido lo hice en noviembre. Lo único que me pareció extraño cuando llegó es la tela. La tela es como de neopreno, es elástica, no es un jersey calentito por lo tanto así que obviamente hay que llevarlo sí o sí con algo debajo. Bueno, por último las estrellas de este haul que son los zapatos. Con los primeros tengo un problema muy serio pero los segundos son mi vida entera así que voy a empezar con los primeros. Son estas plataformas de aquí, como veis son giga enormes de calidad, son espectaculares, están súper bien. Por fuera parecen súper rectos como una plataforma normal pero por dentro chicos vas con los pies como si llevases tacones, vas en puntillas. Así que es una decepción porque por fuera parecen puras plataformas y resulta que por dentro no, que por dentro son tacones. Con estos zapatos sin embargo, aunque parezcan lo contrario, pues son justamente lo que yo quería. Estos sí que son puras plataformas, el pie no va total totalmente recto como por ejemplo cuando llevas creepers. Los he llevado una tarde entera pateándome Ikea y no me ha pasado absolutamente nada. Son súper cómodos, no me hacen daño y por el precio que tienen chicos merecen la pena totalmente. Espero que lo hayáis disfrutado un montón, ya sabéis que tenéis todos los links de la ropa y la página web aquí abajo por si queréis echarle un vistazo. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós Cidonia.